La despierto en la mañana, con almuerzo en la cama Con café de chocolate, por lo tanto que me ama La acaricio con un beso, porque es un día especial Hoy es día de su santo, y yo le quiero desviar Feliz cumpleaños, te traigo estas rosas Con tantos detalles por el cual yo te amo, mi querida hermosa Sería tu mirada, o tal vez tu voz Sería tu boquita, tu pelo, tu cara, o tu corazón Y al fin abré los ojos, y me pierdo en su mirada Y le aviso que ella es, para mí una bendición Diosito la formó con mucho amor La nueva era de la música de Jano Con almuerzo en la cama Con café de chocolate, por lo tanto que me ama La acaricio con un beso, porque es un día especial Hoy es día de su santo, y yo le quiero desviar Feliz cumpleaños, te traigo estas rosas Son tantos detalles por el cual yo te amo, mi querida hermosa Sería tu mirada, o tal vez tu voz Sería tu boquita, tu pelo, tu cara, o tu corazón Y al fin abré los ojos, y me pierdo en su mirada Y realizo que ella es, para mí una bendición Diosito la formó con mucho amor Diosito la formó con mucho amor Diosito la formó con mucho amor Feliz cumpleaños, mi querida hermosa Feliz cumpleaños, mi querida hermosa Feliz cumpleaños, mi querida hermosa Feliz cumpleaños, mi querida hermosa